Le mandaron a un chaval que hiciera una redacción hablando de su familia y aunque con dificultad y algún que otro borrón en su cuaderno escribía Mi padre se llama Juan, trabaja de soldador y los dos somos del Barça Chari se llama mamá y no tiene profesión, tan solo es ama de casa Cuando leyó, cuando el maestro leyó lo que el chiquillo ponía Le subrayó, en rojo le subrayó la falta de ortografía Y le anotó una breve aclaración que más o menos decía Juanito lo conoce bien el verbo trabajar Ya tienes que saber que en casa tu mamá realiza la madura de todas las profesiones En la que antes se levanta y ya no para en todo el día Y aguanta porque es una santa y ya la tanta cae rendida Y por hacer este trabajo con todo su corazón Nadie le paga y por desgracia nunca se cansa y se unida Y se unida, y se unida